jubila tu fregona jubila tu escoba y sobre todo jubila el cubo lleno de agua sucia porque vamos a hablar del escuba 450 el robot friega suelos de la marca y robot ya ha llegado el momento de explicar más detalladamente cómo funciona el escuba 450 primero de todo hay que colocar la batería y es un paso muy muy sencillo damos la vuelta al escuba 450 y aquí hay una tapa con dos ruedecitas si levantamos la tapa e introducimos la batería y ha pitado volvemos a tapar y después de este paso hay que ponerlo a cargar porque generalmente pues estos aparatejos no vienen cargados de fábrica fuera ya tenemos lista la cuba 450 un momento de hablar de sus dimensiones tiene en la escuba 450 este robot friega suelos tiene unas dimensiones de 40 centímetros de diámetro y 9 centímetros de grosor vamos a hablar más detalladamente de su funcionamiento hay que recordar antes de todo que el escuba 450 este robot hay que utilizarlo siempre siempre atención en superficies que se puedan mojar de acuerdo aparte de eso cómo funciona pues en tres sencillos pasos el primero aspira ligeramente y humedece la superficie con la solución y robot cosa paso que nos lleva a eliminar los residuos secos en la segunda pasada el escuba 450 activa el cepillo que gira a más de 600 revoluciones por minuto y mientras tanto se activa otro cepillo en este caso de goma que elimina los residuos de agua sucia y en tercer lugar el tercer paso vuelve a pasar el escuba 450 activando otra vez el cepillo de goma eliminando los restos de residuos que se puedan haber quedado en la superficie y este es un punto importante porque a diferencia de la fregona el escuba 450 no vuelve a poner agua sucia en el suelo porque en el depósito está separado también hay dos opciones de ciclo un corto de 20 minutos y otro más largo de 40 minutos según nuestras necesidades según que tengamos la casa o lo grande que sea o lo que quieras limpiar otro de los puntos también que nos ha gustado en media trends es su fácil manejo basta simplemente con clicar aquí que es el botón del clín y poca batería a todo ello hay que sumarle su autonomía te va a durar el escuba 450 algo más de un ciclo largo unos 40 minutos de autonomía y lo tienes listo otra vez en dos horas el tiempo de carga es de dos horas este robot utiliza la tecnología y adapt una tecnología heredada en cierta manera o que tienen también sus hermanos mayores en sus primos los otros robots los rumba hace un plano de la estancia donde está que le permite detectar y evitar obstáculos es decir si encuentra un escalón un salto al vacío detecta ese obstáculo ese salto al vacío y gira es decir que no se cae también tiene el virtual wall un sensor que te permite delimitar la zona que quieres limpiar el media trends lo hemos probado con diferente tipo de suciedad ya sea algo más gelatinosa algo tipo polvo algo más líquidas de acuerdo y la verdad es que ha salido bastante airosa en todas ellas y que conclusiones podemos sacar pues la verdad es que el funcionamiento del escuba 450 es más que correcto aunque hay dos cosas que quizás sí que nos han chirriado algo por ejemplo las dimensiones si tienes la necesidad de limpiar una zona moderadamente grande con el escuba 450 pues es tu gadget ideal tu frega suelo es ideal pero los que vivimos que quizá en pisos más pequeños pues el escuba se nos queda un poco grande y otro punto que no nos ha gustado es que tienes que ir cargando lo manualmente no como en el caso de otros hermanos mayores otros robots de la marca y robots que van a su base de carga de manera autónoma en este caso en el caso del escuba 450 tienes que ir tú cargándolo manualmente quizá este punto en las próximas generaciones se podría mejorar pero yo con tal de jubilar a la fregona quedó con el cuba 450 eso lo tengo clarísimo y ya sabes si quieres saber más sobre gadgets y tecnología del hogar no te pierdas nuestros vídeos en mediatrens punto es de nuestro canal de youtube hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.